Si no hay inconvenientes, solicitaría. Bien, con su venia, señor presidente, buenos días a todos. Junto con la convocatoria a esta sesión, se circuló el documento que contiene el procedimiento para la integración de las comisiones distritales y los comités municipales electorales para el proceso electoral 2014-2015. Quiero solicitar la dispensa de la lectura completa de este documento y si ustedes lo disponen, pasar a hacer la explicación más sintética sobre las etapas que conforman el procedimiento. Bien, para la organización del proceso electoral ya mencionado, renovaremos el Poder Ejecutivo del Estado, el Congreso local y la totalidad de los ayuntamientos, para lo cual este organismo electoral tiene la atribución de integrar a las comisiones distritales y a los comités municipales que coadyuvarán en la organización de las elecciones mencionadas. El objetivo del procedimiento es integrar la totalidad de las 15 comisiones distritales y los 58 comités municipales electorales con ciudadanos que cumplan los requisitos legales y tengan el perfil idóneo para el desarrollo y organización de las elecciones de su competencia. El marco legal aplicable dentro de las atribuciones que tiene el CEPAC, desde luego el artículo 31 de la Constitución Particular del Estado y los artículos 79, 105, 106, 121, 130, 134 y demás relativos de la ley. Quiero hacer mención que todos están incluidos en el documento que se mencionó al inicio y que se circuló con la convocatoria. En los artículos 122, 128 y 129, pues ahí encontramos cómo deben integrarse estos organismos. Cada comisión distrital y comité municipal electoral se integrará por un presidente, un secretario técnico que contará con su respectivo suplente y cinco consejeros ciudadanos propietarios con dos consejeros ciudadanos suplentes. Los requisitos que señala la ley para poder integrar estos organismos, básicamente los encontramos en dos artículos, el 77 y el 94 de la ley. No me detendré tanto, creo que procederemos a las etapas propiamente que se están reglamentando. Únicamente comentar, bueno, se requiere la residencia en el Estado, el domicilio en el distrito respectivo o en el municipio, desde luego contar con credencial para votar con fotografía, no ser servidor público de confianza, no haber pertenecido al Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal de algún partido político, o no haber estado afiliado en el último año, tampoco ser miembro del Estado eclesiástico, en fin, ¿verdad? Los requisitos los contiene el procedimiento y pues la comisión y este consejo tendrán que velar porque las personas que se propongan reúnan cada uno de estos. Los responsables de llevar a cabo este procedimiento o el seguimiento que se va a dar, además de este órgano, es la Comisión Permanente de Organización Electoral y Partidos Políticos, con el auxilio y apoyo técnico y operativo de las direcciones de acción electoral y de organización electoral. El procedimiento contiene ocho etapas que a continuación vamos a detallar, ahorita únicamente las menciono o las enumero. La primera consiste en las propuestas que estarán en posibilidad de hacer los consejeros ciudadanos de este Pleno. La segunda etapa será la integración de los expedientes de las personas que se propongan. La tercera se refiere a las recusaciones sin causa que podrán llevar a cabo los partidos políticos. La cuarta es la reconformación de las listas de ciudadanos recusados. La quinta, la designación de los integrantes de las comisiones distritales y estos comités municipales mencionados en la sesión respectiva que se agende para tal efecto. La sexta es la toma de protesta. La séptima, la instalación. Y la octava, la publicación. Es decir, este procedimiento contiene una diversidad de etapas que inician desde la propuesta de las personas que integrarán estos organismos hasta su instalación y publicación definitiva en el prío ecooficial del Estado. Bien, para la primera etapa, relativa a las propuestas de los consejeros ciudadanos, se propone que a partir de la aprobación del presente procedimiento y hasta el día 31 del mes de mayo del presente año, puedan presentar por escrito las propuestas de ciudadanos para conformar estos organismos ya mencionados, dirigidas a la Comisión de Organización Electoral. La segunda etapa conllevará reunir la documentación respectiva que acredita el cumplimiento de los requisitos legales, entre los cuales estamos señalando copia del acta de nacimiento, copia de la credencial del elector con fotografía, un formato de datos generales, una carta compromiso de cumplir los requisitos que la ley señala, presentada bajo protesta de decir verdad, una constancia de residencia efectiva en el Estado de cuando menos dos años, expedida por la autoridad municipal, carta de antecedentes no penales y currículum vite. La tercera etapa se refiere a las recusaciones sin causa, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 134 de la ley electoral, que en síntesis implica que los partidos políticos tienen la facultad de recusar sin necesidad de señalar la causa a los ciudadanos que sean propuestos para integrar estos cargos en el siguiente número. Tres recusaciones sin causa, tratándose de las 15 comisiones distritales y cinco recusaciones sin causa en el caso de los 58 comités municipales electorales, para lo cual las listas de ciudadanos propuestos se les enviarán a los partidos políticos a más tardar el mes de julio de este año y contarán con un plazo de siete días naturales a partir de su notificación, pues para presentar por escrito las recusaciones que así consideren. Quiero hacer mención que los ciudadanos que no sean recusados en esta etapa no podrán ser recusados sin causa en las etapas posteriores y solamente podrán ser recusados u objetados por el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la ley. La cuarta etapa conlleva la reconformación de las listas de ciudadanos recusados. La comisión de organización dará a conocer a los integrantes del pleno, mediante oficio, los nombres de las personas recusadas, el cargo y los organismos en los que estaban propuestos. Los consejeros ciudadanos tendrán cinco días hábiles para proponer a otros ciudadanos a ocupar los cargos vacantes, con motivo de las recusaciones efectuadas por los partidos políticos. La comisión circulará al pleno las listas de propuestas de ciudadanos a ocupar los cargos de aquellos que hayan sido objeto de recusación. Los partidos políticos que tengan recusaciones pendientes de ejercer, es decir, aquellos que no hayan agotado el total de recusaciones que la ley les permite, tendrán un plazo de tres días hábiles para recusar a los ciudadanos que conformen esta segunda propuesta. Es decir, con la que se cubrieron las vacantes generadas por la primera recusación. La comisión de organización notificará a los integrantes del pleno el nombre, cargo y organismo de las personas recusadas, lo que derivará en la posibilidad de que nuevamente los consejeros ciudadanos realicen propuestas para cubrir las vacantes de los ciudadanos que han sido recusados en esta segunda etapa de recusaciones. Es importante señalar que a partir ya de esta tercera propuesta que pudieran hacer los integrantes de este pleno con derecho a voto, se conformará una lista de propuestas integrada en un solo listado que deberá ser aprobado en la sesión que para dicho efecto se convoque. La quinta etapa se refiere a la designación o nombramiento de estos ciudadanos a más tardar, ahí es importante señalar que se está señalando una fecha límite, pero la ley no impide llevarlo con antelación al mes que se está proponiendo, entonces, a más tardar el mes de octubre de este año, la comisión de organización propondrá al pleno la integración de la totalidad de las comisiones distritales y los comités municipales electorales. La sexta etapa que la ley tiene contemplada implica la toma de protesta de todos estos ciudadanos que van a integrar los organismos que estamos analizando, para lo cual el consejero presidente cuenta con la facultad para tomar la formal protesta a los integrantes de las comisiones distritales y los comités municipales, haciendo del conocimiento de este pleno el calendario respectivo para esta etapa de toma de protesta. La séptima etapa se refiere a la instalación que deberán llevar a cabo estos organismos ya en la sede y domicilio oficial que cada uno tenga en sus demarcaciones respectivas. la presidencia de este consejo cuidará que estos organismos realicen su formal instalación a más tardar el último día del mes de octubre del presente año, esto con fundamento en los artículos 160, 161 y 106 de la ley electoral. Posteriormente la ley señala la obligación de publicar las listas definitivas de integración de estos organismos una vez que ya se hayan instalado, para lo cual contamos con 10 días posteriores a su instalación para llevarlo a cabo en el periódico oficial del Estado y en cualquier medio que este consejo acuerde proponiéndose hacerlo en los estrados de acuerdos y en la página de internet del CEPAC. Y finalmente en el procedimiento se está incluyendo un punto noveno relativo a los casos no previstos en donde se señala que cualquier situación surgida con motivo del presente procedimiento y que no estuviera prevista en el mismo será resuelta por acuerdo de los consejeros ciudadanos de este CEPAC. Bien, por mi parte sería todo en cuanto a el procedimiento que se circuló. quiero repetir esta es únicamente una explicación de los pasos el procedimiento como tal se les acompaño a la convocatoria. Gracias. A consideración del pleno. Si no hay intervenciones tome la votación señor secretario. Pongo a la consideración el procedimiento de integración de comisiones digitales electorales y de comités municipales electorales a que se refiere el artículo 105 fracción primera inciso de la ley electoral del estado y que debe de aprobarse cuando menos seis meses antes del inicio del proceso electoral. En consecuencia rogaría en forma nominal a los señores consejeros manifestar el sentido de su voto. Consejera Gabriela Camarena Abriones Consejero José Alfonso Castillo Cabral Consejera Rebeca Rebeca Isaura Flores Hernández Consejera Viviana Margarita Hernández Carrera Consejero Eduardo Martínez Vivanco Consejera Cecilia Eugenia Meade Mendizábal Consejero Ignacio Ramírez Díaz Gutiérrez Consejero Presidente José Martín Vázquez Vázquez En consecuencia por unanimidad de votos se aprueba el procedimiento para la integración de los organismos electorales antes mencionados. Gracias. Gracias señor secretario. La licenciada tiene uso de la voz licenciada Irina. Muy buenos días a todos. De acuerdo con lo que observamos en los puntos incluidos en el orden del día para la sesión de hoy me gustaría poner a consideración de este pleno que por economía procesal la Secretaría de Actas nos dé cuenta de los efectos de estos acuerdos y resoluciones y que se proceda a una votación en bloque de los puntos cuatro y cinco que se refieren a inicio oficioso de procedimiento sancionador de agrupaciones políticas del punto seis al punto catorce que se refieren a resoluciones de procedimiento sancionador de agrupaciones políticas y de los puntos quince al diecinueve que se refieren a resoluciones de procedimiento sancionador de partidos políticos y a su consideración. las oraciones las oraciones apburaciones me gustaría c übers港